Hola, ¿qué tal? Amantes de la música electrónica, soy Daniel León y sean bienvenidos al Estudio Above Ground. Para este nuevo episodio de Estudio Sessions, les trajo un set de tecno súper fiestero y en cierto rato psicodélico, pero sobre todo manteniendo el ambiente súper prendido. Me dio ganas de mostrarles la segunda hora que yo toqué una vez en Club Sensation allá en Manta. Saludos para mi querido amigo Zeta, que es el dueño del club. Y sin más perámbulo, empezamos con el show. Espero disfruten, ya que como les dije, esta es la segunda hora de un show que me encanta y para mí es súper embalado y quiero que les va a gustar muchísimo. Disfruten muchachos. Just couldn't stop. Just couldn't stop. Just couldn't stop. Just couldn't stop. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!